Como quisiera decirte lo que siento por ti Aunque tú me hayas dejado yo no te deseo infeliz Yo no te guardo rencor por lo que tanto te amaba Solo quiero seas feliz con el que ahora a ti te ama Aún recuerdo domingo tras domingo Donde te encontrabas jurábamos cariño Aún recuerdo domingo tras domingo Uno para el otro era un amor divino Yo no te guardo rencor por lo que tanto te amaba Solo quiero seas feliz con el que ahora a ti te ama Aún recuerdo domingo tras domingo Donde te encontrabas jurábamos cariño Aún recuerdo domingo tras domingo Uno para el otro era un amor divino Qué lindos eran esos fines de semana Donde te encontraba mi linda y fiel amada Qué lindos eran esos fines de semana Nunca imaginé que todo eso se acabara Donde te encontrabas jurábamos cariño Donde te encontrabas jurábamos cariño Lo que tanto te amaba Donde te encontrabas jurábamos cariño Gracias.